no sería W sí o sea revisen, repasen multiplexores porque los vamos a ver más adelante si A está en 0 y B está en 0 la salida F se conecta a W si A está en 0 y B está en 1 ¿a qué se conecta F? sería A Y F se conecta a Y si A está en 1 y B está en 0 ¿a qué se conecta F? A en 1 y B en 0 ¿sería A en X? se conecta a X y si A está en 1 y B está en 1 ¿a qué se conecta F? ¿sería Z, profe? muy bien entonces para los que se les olvidó ¿cómo funcionan los multiplexores? denle una repasada en cualquier libro de sistemas digitales porque lo vamos a necesitar más adelante entonces sí dependiendo de los valores en los que están A y B F se conecta a alguno de los 4 módulos de memoria RAM o sea es básicamente la tabla de verdad A en 0 y B en 0 F se conecta a W A en 1 y B en 0 F se conecta a X A en 0 y B en 1 F se conecta a Y y A en 1 y B en 1 F se conecta a Z entonces ¿para qué queremos este bloque de aquí? o sea ¿qué hace esto? ¿qué pasa si yo escribo diferentes valores? o sea estos son bloques de un bit ¿sí? estos son bloques que nada más pueden guardar un bit son bloques de memoria de un bit entonces vamos a ver déjenme ver de las compuertas lógicas ¿sí se acuerdan? ¿con puertas AND con puertas OR con puertas NAND con puertas NOR ok muy bien entonces vamos a ver si es cierto bien entonces ahora pues les voy a compartir a la pantalla bien bien entonces aquí tenemos la tabla de verdad ¿sí? si A está en 0 y B está en 0 F se conecta a W si A está en 1 y B en 0 F se conecta a X si A está en 0 y B está en 1 F se conecta a Y y si A está en 0 perdón en 1 y B está en 1 F se conecta a Z entonces ¿qué valores tienen W, X, Y, Z pues los que yo escriba aquí? ¿sí? los que yo escriba aquí ahora ¿qué pasa si yo escribo estos valores? o sea si yo escribo valores aquí en W, X, Y, Z de esta forma si yo digo que W vale 0 si yo digo que X vale 1 y yo digo que Y vale 1 y yo digo que Z vale 1 si tomamos en cuenta A y B y los valores que están teniendo ahorita las salidas ¿esta qué compuerta sería? sería una OR así es mi LUT se está comportando como si fuera una compuerta OR ahora ¿qué pasa si yo cambio los valores que están dentro de los registros? si yo digo que ahora vale en esto como que compuertas se está comportando AND se comporta como si fuera una AND si yo cambio los valores otra vez y digo que ahora tiene sus valores ¿qué compuerta está simulando? una EXOR una EXOR bueno no es una EXOR ¿qué compuerta es? una EXOR ¿perdón? ¿NOR? no la EXOR es esta EX NOR así es era una EX NOR y ahora sí se está comportando como una EXOR ¿sí? y si yo quisiera hacer que se comportara como una NOR la que me dijeron ahorita ¿qué valores debería escribir? W ¿cuánto debería valer? para hacer una NOR debería valer 1 ¿no? ajá ¿X cuánto valdría? 0 ¿Y cuánto valdría? 0 ¿y Z cuánto valdría? 0 también 0 si quisiera hacer una NAND ¿qué valores deberían poner? W ¿cuánto debería valer? 1 ¿X cuánto? 1 ¿Y cuánto? 1 ¿y Z? 0 0 entonces esta es este digamos la explicación más básica de lo que significa emulación de hardware ¿sí? yo voy a escribir los valores que yo quiera en estas en estos registros y lo que va a pasar es que mi LUT va a emular el comportamiento de una compuerta cualquier compuerta que yo quiera A NAND O este NOR EXOR las que yo quiera ¿sí? ¿se entiende este concepto? ¿sí? sí sí, profe bien entonces yo así puedo este definir hardware o sea obviamente la LUT es la unidad más básica de mi FPGA si yo subo un nivel mi LUT además está conectada a diferentes bloques ¿sí? la LUT se va a conectar este ahí está regresar a presentar nada más la diapositiva entonces mi LUT la voy a conectar yo a diferentes bloques ¿sí? aquí tenemos un bloque de suma o sea dos bloques de suma de hecho y aquí lo que yo tengo pues son un bloque de LUT ¿cuántas entradas tenía la LUT que les mostré hace rato? cuatro ¿no? no ¿cuántas entradas? dos 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 entradas así es entonces si yo conecto varias LUT o sea si agarro esta LUT y pongo otra LUT de este lado ¿sí? y luego las salidas de esa LUT la conecto a otra LUT acá o sea hago una pirámide de LUT yo puedo tener las entradas que yo quiera y puedo replicar el hardware que yo quiera ¿sí? entonces para hacer una unidad este más grande un módulo más grande que se llaman ALM módulos lógicos aritméticos yo conecto LUT para hacer digamos una LUT grandota de ocho entradas ¿sí? con eso pues puedo hacer desde una compuerta NOT de una entrada hasta cualquier compuerta lógica de ocho entradas ¿sí? yo puedo hacer las compuertas que yo quiera agarro ese bloque de LUT y los conecto adicionalmente a dos sumadores ¿sí? van a tener dos salidas los conecto a dos sumadores y adicionalmente los conecto a cuatro registros de memoria ¿sí? entonces este pequeño bloque ya tiene un bloque lógico que es el de las LUTs replican con puertas lógicas tiene una función aritmética que es la más básica la suma y tiene un bloque de memoria es decir yo puedo hacer operaciones lógicas hacer operaciones aritméticas básicas y además guardar resultados ¿sí? este es ahora sí el bloque digamos estándar de componentes de mi unidad FPGA ¿sí? estos son los bloques ALM el ALM en la FPGA sería como un análogo a la ¿a qué bloque sería análogo en un microprocesador? déjame el microprocesador ¿qué tiene? ¿un ALU? una ALU una unidad aritmética lógica aquí va a ser un módulo aritmético lógico ¿sí? hacen digamos bueno la idea detrás de ambos módulos tanto la ALU como la ALM es más o menos la misma ¿sí? aunque se hacen de diferente forma en la FPGA lo que yo voy a tener pues es un montón de bloques ALM y voy a tener estas líneas de conexión que ven ustedes aquí en como líneas negras que están conectándolas y voy a tener adicionalmente estos entre comillas fusibles que no son fusibles son multiplexores estos bloquecitos anaranjados amarillos y eso es lo que conforma la arquitectura de mi FPGA mi FPGA son puros bloques de estos o sea son un montón de estos bloques hay algunas FPGAs bueno la mayoría de las FPGAs adicionalmente traen un reloj o uno o varios relojs para para funcionamiento síncrono traen algunos bloques de memoria adicional pero esto es lo más básico que debe contener cualquier FPGA ahora además de ello llenar las tablas este WXJZ de mis LUTs cuando yo programo la FPGA lo que yo controlo son estos multiplexores anaranjados y así puedo controlar cómo se conectan los bloques aritméticos lógicos por ejemplo si mi ALM tiene 8 entradas pero yo necesitar a lo mejor un una compuerta o cualquier función de 16 entradas pues lo que hago es que conecto digamos a lo mejor dos ALM en paralelo y eso ya me da bueno no en paralelo en cascada y eso ya me da la opción de tener 16 entradas o las conecto en serie o las conecto de diferentes formas yo puedo modificar estos multiplexores para modificar los caminos por los cuales viajan los datos a través de mi FPGA ¿se entiende todo hasta aquí alguna pregunta? ok entonces dependiendo de lo que yo haga las conexiones van a variar en mi FPGA y estas estos bloques ALM ya cuando los vemos en la vida real son estos bloquecitos de aquí esta es una FPGA ¿sí? sin encapsulado y aquí vemos pues todos los pines de entrada que son estos cuadritos que están en las orillas y al centro ahí vemos aunque no se alcanzan a distinguir muy bien por el tamaño de la presentación vemos los bloquecitos negros son las ALM y esas líneas que ustedes ven ahí blancas que parecen como costuras son las líneas de conexión entre las ALM y aquí lo que se ve como más denso pues son líneas que están bueno son entre comillas fusibles que les digo no son fusibles estos fusibles están quemados es decir ahí ya estamos teniendo conexiones ¿sí? entonces aquí lo que estamos viendo es literalmente cómo están conectados los ALM obviamente si yo reprogramo la FPGA pues van a cambiar las conexiones que se están haciendo ¿se entiende todo hasta aquí? ¿alguna pregunta? bien ok entonces vamos a cerrar este y vamos a poner esto bien ahora que ya tenemos un entendimiento al menos básico de cómo funciona una FPGA vamos a revisar las generalidades del lenguaje VHDL el lenguaje vamos a ver un poquito de su historia su estructura básica los puertos de entrada y de salida los tipos de datos las operaciones lógicas básicas y los vamos a ver unos casos para análisis aunque no creo que los terminemos hoy bien lo que vamos a ver en esta clase y en la siguiente lo pueden encontrar en el libro de Brian Milley el de Free Range VHDL en el capítulo 2 VHDL Invariants en el capítulo 3 VHDL Design Units y capítulo 4 VHDL Programming Paradigm ahí vienen las páginas parecen muchas páginas pero pues en realidad son un montón de diagramas y de imágenes lo pueden leer rápido ¿cuáles son los objetivos de esta y la siguiente clase? pues enlistar las secciones básicas de un archivo VHDL definir la sintaxis básica del lenguaje VHDL vamos a ver un poquito de la historia del lenguaje esto era lo que les comentaba hace ratito primero el nombre completo de VHDL no es VHDL es VHSICHDL que es Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language que es lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad ¿sí? nada más que se recorta normalmente a VHDL lo inventan en el 79-80 del departamento de defensa y se libera en el 83 lo toma la IEEE y es la IEEE quien lo digamos lo vuelve a estandarizar lo normaliza y lo publica ¿para qué se usa el lenguaje VHDL? que también esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior pues yo lo voy a utilizar para modelar y documentar sistemas digitales para verificar circuitos mediante simulaciones o para sintetizar circuitos a partir de modelos la idea del modelado y documentación es que el lenguaje me sirve a mí para describir hardware electrónico pero también yo puedo tomar hardware electrónico y replicarlo mediante las descripciones es decir es bidireccional puedo pasar hardware a lenguaje y lenguaje a hardware ahora ¿cuál es la estructura básica de un archivo VHDL? el archivo VHDL va a tener así de entrada tres partes que son cabeceras la entidad y la arquitectura los que ya estén familiarizados con los lenguajes de programación pues ya conocerán al menos las cabeceras la entidad pues sería como el main digamos del programa y la arquitectura pues es una función entonces vamos a ver cabeceras las cabeceras usualmente constan al menos de un par de líneas que son la línea library y la línea use o el comando library y el comando use con library yo puedo cargar la biblioteca de funciones que yo quiera las bibliotecas pues ahorita vamos a ver cuál es la más básica de todas están disponibles son libres hay quien hace sus propias bibliotecas privadas pero hay una que es la oficial la mínima que debemos cargar siempre ahora cuando yo cargo una biblioteca por ejemplo cuando ustedes usan el comando include un archivo dc cuando yo cargo una biblioteca las funciones de la biblioteca no están disponibles a diferencia de otros lenguajes de programación yo tengo que explícitamente decir carga esta biblioteca y luego decir usa estas funciones de la biblioteca ¿sí? ¿por qué? pues porque así es digamos un poco más eficiente el código no se carga toda la biblioteca completa entonces dos comandos library cuál biblioteca voy a cargar y use cuáles funciones o cuáles paquetes de esa biblioteca voy a cargar la biblioteca que siempre vamos a usar por defecto será la de la IEEE porque fue la primera biblioteca que se publicó y es la que tiene las funciones básicas entonces estas dos líneas que están viendo aquí las vamos a usar siempre acostúmbrense a usarlas es library IEEE es decir carga la biblioteca de la IEEE y use vamos a usar un paquete de esa biblioteca es use IEEE o sea primero ¿cuál biblioteca? puede que haya cargado varias bibliotecas es use IEEE o sea de la biblioteca de la IEEE carga punto carga el siguiente paquete ¿cuál paquete de funciones vamos a cargar? uno que se llama std-logic-1164 es decir el función de paquetes lógicas estándar revisión 1164 ¿sí? que si yo cargo ese paquete pues ya tengo disponible las funciones and, or, nan, nor, not todas esas funciones por eso siempre vamos a necesitar cargar ese paquete y además yo puedo especificar de un paquete solo carga una parte o una función específica aquí tenemos punto all porque le voy a decir pues carga todas las funciones del paquete es decir tráete todo el paquete completo ¿sí? los comandos en vhdl siempre van a terminar con punto y coma los comandos siempre terminan con punto y coma ¿todo claro hasta aquí? ¿alguna pregunta? ¿no? todo claro profe bien entonces ya que ya vimos lo que es la cabecera vamos a ver la entidad ¿sí? la entidad para empezar a describirla utilizamos el comando entity ¿sí? vamos a darle un nombre a la entidad y luego decimos la vamos a describir con el comando is ¿sí? aquí si se fijan pues no hay punto y coma porque en realidad este es un comando pero yo puedo partir los comandos en diferentes líneas en vhdl una cosa importante es que el código cuando se sintetiza todos los sintetizadores o compiladores toman su texto que son archivos de texto plano y pues van a tomar el código ASCII de los caracteres o del texto y van a quitarle los 8 bits superiores al código ASCII o sea van a dejar nada más los 8 bits inferiores ¿esto qué efectos tiene? pues el primer efecto es que en vhdl los enters no se ven o sea ustedes pueden poner 1000 enters y el sistema pues lo va a seguir interpretando como una sola línea de hecho cuando ustedes pasan su código al sintetizador de vhdl va a ver todo como una sola línea gigantesca en vhdl no existen los enters entonces yo podría en mi código poner enters entre cada uno de estos caracteres y de todo modo se entiende el segundo efecto que va a tener que perdamos los 8 bits superiores es que en vhdl tampoco existen mayúsculas ni minúsculas ustedes pueden escribir en mayúsculas y minúsculas revuelto y no va a pasar nada el otro efecto el tercer efecto que va a pasar es que en vhdl no hay caracteres especiales todos los cirílicos y romances que son las señas los acentos todos esos caracteres no se reconocen entonces en vhdl no pueden usar caracteres especiales que son las señas ni los acentos y voy a describir los puertos de mi entidad con el comando port los puertos se describen este dándole un nombre a un puerto dos puntos la dirección que tiene ese puerto y el tipo del puerto ahorita yo sé que esto los va a revolver pero vamos a hacer un par de ejemplos y ya les va a quedar más claro ya que termine mis puertos voy a finalizar mi entidad con el comando end y el nombre que le haya dado mi entidad los nombres de las entidades y de los puertos deben ser alfanuméricos es decir solo pueden contener letras y números y se les recomienda siempre empezar con una letra a los nombres ahora puertos de entrada y salida los puertos en VHDL pueden ser de cuatro tipos puertos de entrada que son los puertos que puedo leer puertos de salida que son los puertos que puedo escribir puertos in out que son puertos bidireccionales o de lectura y escritura y los buffers que son señales de salida que pueden escribirse o sea donde puedo guardar valores y pues los tipos de datos qué tipos de datos puedo utilizar ahorita con lo que hemos visto yo puedo utilizar nada más dos tipos de datos que son el bit y el std logic si yo declaro una señal como bit eso significa que la señal puede tener nada más dos valores o uno o cero es lógica en cambio si la declaro como la declaro como std logic mi señal puede tomar ocho valores diferentes que son igual el uno y el cero pero también puede tener valores indefinidos no inicializados de alta impedancia cero débil uno débil valor intermedio desconocido y el guión que es no me importa ¿sí? esa es la diferencia entre el tipo de dato más básico que es el bit y el que vamos a usar nosotros que es el std logic ahora ¿cuáles son las operaciones lógicas que podemos hacer en vhdl? una vez que cargamos el paquete std logic yo tengo disponibles estas funciones de aquí que son la función not que si yo quiero hacer la inversión de un puerto o de un valor o de una señal pues nada más le pongo not y entre paréntesis el valor que quiero invertir la función and que me permite hacer la compuerta and o la comparación and entre varias compuertas diferentes entre varias señales diferentes or exor nan nor y exnor entonces vamos a ver un caso para análisis vamos a ver un caso para análisis ¿qué compuerta es esta? and and muy bien entonces déjenme representar y déjenme presentar toda la pantalla bien entonces ahí tenemos mi compuerta y ahora ¿cómo vamos a hacer este un programa bien ahorita para no revolverlos con lo que es la interfaz voy a usar un editor de texto simple ¿sí? 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 bueno vamos a darle el nombre que tiene acá comuno y pues empezamos la primera recomendación es que sus archivos de trabajo vamos a decir que este va a ser mi proyecto vamos a decir entonces que se llama comuno entonces sus archivos de trabajo se deben llamar como se llama su proyecto por lo tanto pues voy a hacer un archivo que se llame comuno .bhd ¿sí? no le pongan la L del final cuartos no las reconoce ¿sí? entonces voy a abrir con un editor de texto simple ahí está bien ahora ¿qué era lo primero que dijimos que debía llevar mi archivo? ¿cuáles son las tres partes que constituyen un archivo .bhdl? primero será la entidad ¿no profe? la cabecera acuérdense las tres partes de un archivo .bhdl en .bhdl los comentarios son con doble guión son cabeceras ahora sí ¿qué seguía? entidad entidad y los puertos de entrada y salida ¿no? la arquitectura los puertos son parte de la entidad entonces cabeceras ¿cuáles dijimos que iban a ser nuestras cabeceras siempre? las librerías y ponerlas como en uso ¿no profe? ¿cuál era la biblioteca? aquí hay un yo sé que es una nimiedad pero mi desorden obsesivo compulsivo no me deja dejarlo pasar por alto hay una diferencia entre librería y biblioteca en inglés se usa la palabra library pero en inglés library es biblioteca ¿cuál es la diferencia? porque si hay una diferencia en el mundo de la programación una biblioteca es un conjunto de funciones que están disponibles para todo el sistema la biblioteca es gratuita yo voy a la biblioteca y es pública cualquier persona puede acceder a la biblioteca una library es un conjunto de funciones que están disponibles para todos en inglés librería que es donde nosotros vamos y compramos libros es bookstore y si hay librerías en programación o sea hay bibliotecas que están restringidas para que nada más salinas accese entonces ya comentario obsesivo compulsivo entonces ¿cuál era mi biblioteca básica? la que siempre vamos a cargar IEEE IEEE muy bien y de esa íbamos a usar ¿cuál paquete? primero tengo que decir ¿cuál biblioteca? la IEEE punto ¿cuál paquete? STDLogic STD guión bajo logic guión bajo 64 ¿cuáles funciones? todas todas muy bien entonces ahí está les voy a poner aquí la sintaxis que es biblioteca nombre ¿alcanzan a ver el texto ahí todavía? sí profe bien y acá es usar y es biblioteca paquete funciones ¿todavía se ve el texto? sí bien entonces ahí está así defino mis cabeceras esta es mi sección de cabeceras vamos a ponerle así que sea bonito ahí están mis cabeceras básicas ¿sí? listo entonces ahora entidad ¿cómo empezaba una entidad? entity muy bien entity y ¿cuál es el nombre que le voy a dar a esta entidad? la entidad la entidad siempre se debe de llamar como el archivo que la contiene se debe llamar como el archivo que la contiene entonces mi proyecto se llama como uno mi archivo se llama como uno y por lo tanto mi entidad se va a llamar como y ¿cuál otro comando seguía? isport is ajá y pues ahora abrimos puertos entonces ahí está ahora para los puertos dijimos que los puertos les voy a poner aquí de una vez el comentario de guía los puertos era el nombre del puerto dos puntos el sentido del puerto y el tipo del puerto ¿sí? entonces ¿cómo se llaman mis puertos? ¿cuál quieren describir primero? no importa el orden a muy bien entonces tengo a a que es entrada o salida en esa compuerta entrada ¿cómo describo una entrada? in in ¿qué tipo es? dijimos que íbamos a usar el std guión bajo logic ahí está ¿cuál puerto pongo a continuación? el b b ok b dos puntos b es entrada o salida entrada entrada y pues va a ser de tipo std guión bajo logic ahí está punto y coma y ¿cuál es el último puerto? x x entrada o salida 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 ¿cómo se describe una salida? out out y pues también es std guión bajo logic ahora importante el último puerto que describan nunca va a llevar punto y coma el último puerto que describan nunca va a llevar punto y coma ¿por qué no va a llevar punto y coma? porque acuérdense que en realidad en vhdl no existen los enters es decir todas estas líneas no existen es un solo renglón entonces el sintetizador lo que ve es esto de a dos puntos algo 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 punto y coma para separar este puerto del que sigue b dos puntos algo 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 punto y coma para separarlo del siguiente puerto x dos puntos algo 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 y cerramos la descripción de puertos ¿sí? entonces el último puerto nunca va a llevar punto y coma porque no sigue ningún otro puerto es decir no hay nada de que separarlo lo único que vamos a poner es el paréntesis de cierre y el punto y coma ¿sí? por eso el último puerto no va a llevar punto y coma entonces el único punto y coma son estos los del cierre del port ¿se entiende? sí, profe bien y pues lo que falta ¿qué falta en mi entidad? ya le puse nombre a la entidad describí los puertos ¿qué falta? las funciones terminada terminada la entidad que es con ent y como sea ya pues llamado mi entidad comuno ¿sí? ahí está finalizar nombre ¿sí? ahí está y listo ya está mi entidad terminada ahora ¿qué sigue? la arquitectura la arquitectura todavía no la vemos pero el listo listo ok ahora sigo adelante entonces lo mismo que acabamos de hacer ahorita cabeceras la entidad la biblioteca del IEEE vamos a usar el paquete de STLogicon64 inicia la entidad termina la entidad abro los puertos puertos sentido y tipo ¿sí? que son A B X son entrada entrada salida los tres son de tipo STLogic ¿sí? y ahora viene este otro ejemplo ¿sí? que es COM2 vamos a hacer COM2 voy a guardar este y vamos a hacer COM2 ¿sí? Otra vez, ¿cuáles son las tres secciones de un archivo VHDL? Cabeceras, entidad y arquitectura. Cabeceras. Entidades. Entidad. Ahorita vamos a trabajar nosotros con archivos que tengan solo una entidad. Sí pueden poner más entidades en un solo archivo, pero nosotros ahorita no lo vamos a usar. Y la arquitectura, que todavía no hacemos ninguna arquitectura. Bien, entonces, cabeceras. Otra vez, díganme, ¿cuál cabecera vamos a poner? Library y triple. Library y triple E. ¿Qué seguía? Use y triple E punto std logic. Use y triple E punto std guión bajo logic guión bajo 1164.all. Y, pues, ya ahí termina mi cabecera. Entidad. ¿Cómo va a quedar la entidad? ¿Cómo la empiezo? Entity. Entity. Com 2. Com 2. Ajá. Es port. Es port. Pues, declaramos el puerto, ¿no? A. Primero A. Bueno. A. Dos puntos. ¿Y qué sentido tiene A? Entrada o salida. In. In. ¿Y de qué tipo es? std logic. std guión bajo logic. ¿Cuál declaro ahora? B. B. Ok. B. Es entrada o salida. Entrada. In. Ajá. ¿Qué tipo? std logic. std guión bajo logic. ¿Cuál declaro ahora? C. C. ¿C qué es? Entrada o salida. Entrada. Y también va a ser std guión bajo logic. Y, pues, por último, ¿cuál falta? X. X. La salida. ¿Es entrada o salida X? Salida. ¿Cómo lo pongo? Out. Y también es el tipo std guión bajo logic. No lleva. Punto y coma porque es el último puerto. Ahora, ¿qué me falta aquí en la entidad para terminar? En. Com2. Com2. Muy bien. Listo. Ya está terminada mi entidad. Sí. Si se fijan, ya comienzan a agarrarle el rollo a esto. ¿Sí? Es nada más cuestión de que hagan un par de ejercicios y ya empieza a tener claridad todo esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo bien, profe. Bien. Ahora, yo en VHDL puedo agrupar los puertos. Si mis puertos tienen el mismo sentido, el mismo tipo y el mismo tamaño, los puedo agrupar. Entonces, si se fijan aquí, A, B y C son, los tres son entradas, los tres son de un bit y los tres son std logic. Entonces, los puedo agrupar. Para agrupar los puertos, nada más pongo A, B, C y listo. Ahí está. Ya quedó más compacto mi código. ¿Sí se entiende? Sí, pero... Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir acá. Y ahí está. ¿Sí? Lo que acabo de hacer ahorita. Ahora, vamos a hacer este. ¿Sí? Vamos a hacer este. Este se llama medio zoom. Entonces, pues igual. Me... Voy acá. Medio zoom. Medio zoom VHD. Y pues igual. Ahí va. Partes de mi archivo. Otra vez. Entidad. Bueno, perdón. Es cabeceras. Entidad. Y arquitectura. ¿Cuáles cabeceras voy a usar? Pues las mismas de siempre. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos usado ninguna cabecera diferente. ¿Qué va a ser? Library. IEEE. 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 .ctd-logic-64.all. Y pues mi entidad ahora. en la entidad que va como empieza la entidad en ti en ti como se llama medio zoom medio zoom y más y sport y sport y cuáles son los puertos a puedo aclarar algún otro junto con a b muy bien qué sentido tienen entrada y son de tipo std y un bajo logic que más puertos tengo cuál otro tengo que puede aclarar y juntos muy bien y de qué tipo son de dirección para sentido son std y un bajo lógico listo no llevan punto y coma porque son los últimos puertos que declaro y que me falta en la entidad en medio son un poco listo ahí está sí se entiende sí profe sí ok seguimos entonces ahora tenemos este sí tenemos este circuito este se va a llamar sum1b entonces igual acá hago una carpeta sum1b voy a crear mi documento sum1b.vhd lo abro y lo mismo cabecenas cabecenas entidad y arquitectura ahí está cabeceras pues las mismas de siempre live a library 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 y triple e use y triple e punto std bajo logic bajo 64 punto eso ya está en mis cabeceras entidad como empezamos la entidad otra vez entity ajá ajá is port is port y cuáles son mis puertos ab y c los declaro juntos o separados ok los tres son de entrada los tres son de un bit entonces a coma b coma ci y pues los tres son entradas y los tres son std y un bajo logic y cuáles puertos más tengo so so y so que son salidas y ton std bajo logic y este no lleva punto y coma porque es el último que más me falta en la entidad end sum 1b listo ya quedó mi última entidad se entendió hasta aquí alguna pregunta alguna duda no no bien entonces vamos a ver arquitectura si vamos a ver una arquitectura las arquitecturas pues definen cómo operan los circuitos integrados si van a definir cómo operan los circuitos integrados es decir especifican las funciones que realiza el sistema definen relaciones que existan entre señales de entrada y señales de salida describen eventos si y pues pueden ser de diferentes tipos los tres tipos más básicos son estructural comportamental o flujo de datos las arquitecturas tienen así básicamente dos partes este básicas dos partes básicas que son las declaraciones y las asignaciones por eso dije la arquitectura al final porque la arquitectura lleva sus propias subsecciones las declaraciones es donde yo voy a declarar componentes especiales para usar señales auxiliares que tengo que usar registros de memoria todo eso se declara en la sección de declaraciones y en la sección de asignaciones es donde yo defino las relaciones que hay entre las entradas y las salidas el comando de la arquitectura o la sintaxis de una arquitectura es primero empezamos con el comando architecture le doy un nombre a mi arquitectura obviamente no puedo darle el mismo nombre de la entidad tienen que ser diferentes digo off y digo a cuál entidad pertenece ¿por qué? porque en un mismo archivo yo puedo tener múltiples arquitecturas y múltiples entidades entonces tengo que relacionar cada una con la otra entonces digo la arquitectura fulanita de la entidad fulanita es y uso el comando is otra vez hago mis declaraciones y asignaciones y en las asignaciones pues tengo un inicio y un fin que se definen como un begin y end y con el end pongo el nombre de arquitectura como en la entidad igual yo sé que está un poco revoltoso pero ahorita se les va a aclarar un poquito regresamos al archivo comuno ahí está entonces arquitectura y quedamos que la arquitectura tiene dos secciones que son las le voy a poner aquí le voy a poner doble guión o sea, cuatruple guión o sea, doble comentario que es sí, en nuestras declaraciones ok, ahora mi compuerta and necesito declarar alguna señal interna o sea, tiene alguna señal interna no no tengo que usar algún subcomponente para hacer mi compuerta and no no la compuerta and ya está definida en el paquete STLogic entonces no necesito nada más entonces declaraciones no hago ninguna y me voy directo a las asignaciones las asignaciones que damos que comienzan con el comando begin y de una vez lo voy a cerrar porque luego se me olvida es terminan con el end y el nombre de la arquitectura así vamos a empezar la arquitectura mi arquitectura vamos a usar el comando architecture si voy a ponerles aquí la guía que es architecture el nombre of la entidad is entonces ¿cómo le voy a poner a mi arquitectura? escojan un nombre que no sea el de la entidad and ¿le podemos poner? le pueden poner and pero el problema es que algunos sintetizadores no los van a dejar utilizar palabras reservadas como nombres de funciones arquitecturas o entidades ¿podemos ponerlo en español como O? and no es O ah perdón era ahí profe sí pero les recomiendo que no usen nombres de un solo carácter al menos dos caracteres con puerta con puerta ok entonces con puerta ¿qué sigue? of ¿y a cuál entidad pertenece esta arquitectura? com 1 com 1 is sí ahí está listo ahí está mi arquitectura iniciada ¿hay declaraciones? no ¿hay asignaciones? sí y pues nos venimos acá asignaciones ¿cuál es la asignación que hago? ¿qué hace esta compuerta? multiplicar y ajá ¿qué multiplica? ahí ven ahí ven entonces las asignaciones se hacen o sea las asignaciones más básicas se hacen así voy a decir yo una salida déjenme ahí está a una salida asignación se hace con el menor que y el igual o sea en realidad eso es una flecha para el compilador de VHDL la salida recibe esto de aquí ¿sí? y aquí pues pongo mi función entonces ¿cuál es la salida de esta compuerta? x x y x va a recibir una función ¿cuál función recibe? a a b a por b o lo que es lo mismo a b y listo punto y coma y ya cierro mi arquitectura ¿cómo se llamaba mi arquitectura? compuerta 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 listo ya está completo un archivo de una compuerta ¿sí? y ya ahí está mi compuerta hecha ¿se entiende? sí sí ok déjenme correr la interfaz no se les olvide descargarle cuartos no se les olvide descargarle cuartos y déjenme ver si alcanzo a compilar al menos esta compuerta nos había dicho que con el cuartos light estaba bien ¿verdad profe? sí necesitan el cuartos light el prime normal o sea el prime light el prime normal es el de paga o sea el prime light bájense ahí está entonces esta es la interfaz bueno yo la he modificado un poquito esta es la interfaz del cuartos ¿cómo hacemos un proyecto nuevo en cuartos? le damos aquí un file new project wizard y pues lo primero este es escoger dónde se va a guardar mi proyecto yo lo voy a guardar en esta carpeta lo voy a guardar en no me dejas escoger otra carpeta lo voy a guardar aquí en verilog y le voy a poner igual comuno vamos a hacer el de la comuno choose ¿cómo se va a llamar? comuno proyecto en blanco y pues no vamos a añadir ningún archivo externo aquí escogemos el tipo de tarjeta que vamos a utilizar vamos a yo voy a escoger la max2 que es la que hubiéramos usado en la clase presencial y aquí igual esto es nada más para que se familiaricen no lo vamos a usar este semestre pero paquete era tqfp de 100 pines y velocidad 5 y acá escogíamos el 240 de 100 c5 así escojo yo el tipo de tarjeta para el que quiero programar siguiente y aquí donde dice simulación pues vamos a dejar el model sim altera que es el simulador gratuito verilog hdl no vhdl y ya le damos siguiente si es el resumen de lo que vamos a hacer y finalizar listo y ahí está mi proyecto pero pues está vacío aquí vamos a ver diferentes ventanas que están agrupadas aquí en esta idea esta de aquí donde ven el texto gris que bueno el cuadro gris que dice cuartos prime pues es la la ventana del editor de texto acá tenemos el navegador de archivos o el navegador de entidades esta de aquí luego tenemos el visualizador de tareas y abajo tenemos los mensajes del sistema entonces déjenme subir esto un poquito ahí está entonces para hacer un archivo nuevo me voy acá y le voy a dar bueno le voy a dar aquí perdón y puedo darle en settings o desde acá arriba le doy es más fácil al iconito de la hoja en blanco le doy new y se me va a abrir este diálogo y ya en este diálogo escojo el nuevo archivo que voy a añadir a mi proyecto mi proyecto está vacío totalmente entonces necesito primero un archivo de vhdl selecciono aquí el archivo vhdl y se me va a abrir un archivo que tiene ahorita un nombre genérico que es vhdl1.vhd y pues otra vez este para no perder mucho tiempo me voy a venir acá y voy a copiar todo mi comuno y lo voy a pegar acá ahí está ahí está mi archivo lo voy a guardar y si se fijan cuando lo voy a guardar ya me lo guarda con el nombre de la entidad es decir el la id detecta el nombre de mi entidad y ya me dice ah ok el archivo deberías de guardarlo con este nombre y lo guardo listo ahí está mi archivo creado si y pues lo que sigue es hacer la síntesis déjenme aquí tenemos tres opciones que es la compilación es decir hacer toda la compilación completa que es revisar la sintaxis ya que revisó la sintaxis hacer la síntesis ya que hizo la síntesis hacer el archivo para el programador de la tarjeta este de aquí o podemos hacer síntesis a medias digamos que es análisis y elaboración que es nada más elaborar el el programador para la tarjeta o análisis y síntesis que es nada más la primera mitad del digamos del flujo que es revisar analizar la sintaxis y sintetizar el archivo la más rápida bueno primero ahorita pues es redundante pero ya que tengan proyectos más grandes este iconito de aquí les va a les va a servir porque este nada más hace el análisis es decir nada más revisa la sintaxis cuál es el problema ahorita no hay mucha diferencia porque es un archivo pequeño pero ya que tengan archivos o sistemas muy grandes la síntesis les puede tomar minutos o sea les puede tomar 5 o 10 hasta media hora 5 o 10 minutos o hasta media hora entonces lo que quieren revisar primero o sea no quieren que esa media hora se vaya al diablo porque se les olvidó poner un punto y coma en algún lado entonces si yo le doy aquí al análisis nada más va a revisar la sintaxis y ya si tengo un error de sintaxis es más rápido encontrarlo vamos a ver si yo no cometí ningún error va a empezar la sintaxis acá en la ventanita de tareas pueden ver lo que está haciendo acá en la ventanita de mensajes pueden ver las salidas del sistema me manda un warning pero ese warning es porque no he configurado el número de procesadores máximos que puede usar con la interfaz y pues ahí se va a tardar un ratito ¿cuánto se va a tardar? pues va a depender de su computadora entre más rápido sea su procesador y entre más memoria tengan se van a tardar menos y ya me dice aquí que el análisis fue exitoso hay cero errores y nada más el warning de los procesadores listo entonces no tengo errores sintácticos si ya no tengo errores sintácticos pues ya me puedo venir por ejemplo por acá y hacer el análisis y síntesis y acá de nuevo en la ventana de tareas me va a decir lo que está haciendo me dice ahorita lo estoy analizando y sintetizando estoy revisando la sintaxis aquí puedo yo desplegar todo para ver lo que está haciendo y pues me va a decir se va a tardar un poquito esto era lo que les decía se tarda se va a tardar como un minuto en hacer este proceso ahí está bueno 31 segundos excelente ¿sí? y pues ahorita ya compiló bueno revisó la sintaxis y compiló el sistema y yo acá puedo ver me abre esta ventanita que es el reporte de compilación ¿sí? donde yo puedo ver qué es lo que hizo ¿sí? aquí está el resumen del flujo ¿sí? me dice ah ¿cuántos pines usaste? pues usaste tres pines porque si se fijan pues nada más tenemos tres pines en nuestro proyecto tenemos los dos de entrada y el de salida me dice ¿cuántos elementos lógicos usaste? uno o sea solo se está utilizando una luz y me da otros datos ¿sí? que son los de la tarjeta que es el modelo la familia ¿sí? si le damos a Canflow Settings voltaje para 3.3 los tiempos me va a decir cuánto tiempo se tardó o sea tiempo de CPU utilizado 48 segundos tiempo total 30 segundos bueno 29 segundos y ahorita y ahorita no me va a dar en realidad ningún dato significativo pero aquí es donde van a encontrar ustedes la información que van a necesitar para llenar los reportes aquí es donde lo van a encontrar ya que lleguemos a esas partes pues les voy a decir exactamente que necesitan porque si se fijan es un montón de información y necesitamos nada más tres o cuatro datos ok ahora ¿cómo hacer una simulación? les voy a hacer una simulación aquí rápida a ver si alcanzo igual archivo nuevo University Program ok y se me va a abrir este esta ventanita y este es el University Program entonces aquí le dan en Edit Insert Other Bus o sea necesitamos declarar cuáles nodos queremos simular de este circuito y aquí le vamos a dar en Node Finder acá le vamos a dar en List o sea listame todos los nodos que tiene o los pines que tiene mi sistema y aquí si se fijan pues nada más tengo A, B y X entonces le doy aquí a la doble flechita tráetelos todos ok ok y ya ahí tengo A, B y X vamos a darles valores voy a utilizar un reloj para darles valores y voy a decir dale a 110 segundos y me hace una señal que pulsa cada 10 nanosegundos perdón y B la voy a poner cada 20 nanosegundos para que me haga la tabla de verdad ahí está y pues voy a hacer ahora la simulación vamos a hacer la simulación y ahorita me va a dar un error quiero que vean este error porque es el error que ah bueno si mandamos los cambios no le cambien el nombre al archivo porque también ese es otro bug que tiene por alguna razón el sintetizador en algunas en algunas versiones si le cambian aquí el nombre ya no va a poder simular entonces lo guardo tal como está acá está la ventanita de avanza y ahorita me debería generar un error ahí ya se completó exitosamente error este error me lo da por que tengo que aquí en simulación simulation settings me vengo para acá y hay que quitar esta opción que dice no bop menos no bop esta hay que quitarla aquí en functional functional simulation y en timing simulation también quitamos el no bop de aquí y ahorita no lo voy a correr porque aparte me falta instalar una librería de linux para que esto corra ya bien pero si les da ese error del no bop nada más quitan el no bop en las dos simulaciones y ya lo guardamos y ya si lo corriera y ya tuviera la biblioteca instalada pues ya podría ejecutar la simulación bien entonces esto es nada más para que se vayan familiarizando ¿alguna pregunta hasta el momento? ninguna todavía bien entonces vamos a dejar la clase hasta aquí de tarea descarguense el software ¿sí? y traten de hacer la simulación esta que hice yo que yo dejé a medias ahorita terminen de hacer la simulación de la compuerta y si ya les sale pues hagan la simulación de la compuerta de las demás compuertas que hicimos ¿va? si no hay ninguna pregunta esto sería todo por el día de hoy nos vemos el lunes de la siguiente semana tengan buena mañana gracias 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 nos vemos nos vemos gracias 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 Gracias.